¿Cómo estudiar mejor? En muchas ocasiones no sabes cómo estudiar para aprender mejor y, por supuesto, para obtener mejores calificaciones. En este video te doy 10 consejos que te pueden ayudar a estudiar de una mejor manera. Número 1. Organiza tu tiempo. Crea un horario de estudio que te permita distribuir el tiempo de manera efectiva y entre diferentes materias y actividades. Número 2. Crea un espacio de estudio adecuado. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para estudiar, con buena iluminación y sin distracciones. Número 3. Toma descansos regulares. Estudiar durante largos periodos puede disminuir tu concentración. Tómate pequeños descansos cada cierto tiempo para recargar energías. Número 4. Utiliza técnicas de estudio eficientes. Prueba técnicas como resúmenes, subrayado, organizadores gráficos o enseña el material a alguien más para mejorar tu comprensión y retención. Número 5. Evita la multitarea. Concéntrate en una tarea a la vez. La multitarea puede reducir la calidad de tu estudio. Número 6. Haz ejercicios y repasa. Practica con ejercicios relacionados con el tema y repasa el material previamente estudiado para fortalecer la memoria a largo plazo. Número 7. Duerme lo suficiente. El sueño es crucial para el aprendizaje. Asegúrate de descansar lo necesario para mantener tu mente en óptimas condiciones. Número 8. Come saludable y mantente hidratado. Una dieta balanceada y la hidratación adecuada también influyen en tu capacidad de concentración y retención. Número 9. Establece metas realistas. Define objetivos claros y alcanzables para mantener la motivación en los estudios. Número 10. Busca ayuda cuando la necesites. Si tienes dudas o dificultades, no dudes en preguntar a tus maestros, compañeros de clase, padres o buscar recursos en línea. Recuerda que cada persona tiene un estilo de estudio único, así que experimenta con diferentes enfoques y encuentra lo que funciona mejor para ti. Buena suerte en tus estudios.